¿Y tú qué me decías? Un día me iban a cansar Y hoy ya lo ves que por tu amor No me desvelo Si un día fui tuyo fue un error Y hoy me arrepiento Ya te superé Ya te superé Si pensabas que por ti me moriría Mamita, ya yo te olvidé Nunca fuiste fiel Me hiciste sufrir Después de soportar traición y malos tratos Hoy soy feliz, vuelvo a vivir Ay, cómo le quedó el ojo, bebecita Ángel Valencia, ilumínalas Y hoy ya lo ves que por tu amor No me desvelo Si un día fui tuyo fue un error Y hoy me arrepiento Ya te superé Ya te superé Si pensabas que por ti me moriría Mamita, mamita, mamita Ya yo te olvidé Nunca fuiste fiel Me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Después de soportar traición y malos tratos Hoy soy feliz, vuelvo a vivir Después de soportar traición y malos tratos Hoy soy feliz Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir